Igual el sol Diga la verdad De la locura a la paz De mi carne a la libertad Ojalá 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 Y de lo real Necesito siempre ir a lo real De la oscuridad a la luz De la muerte a la inmortalidad Igual el cielo En que ellos miran siempre con piedad Igual el sueño Sueño que despierta Un fuego al despertar Ojalá 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 Como el mar amor yo te regalaré Y de lo real Necesito siempre ir a lo real De la autoridad a la luz De la muerte a la inmortalidad Ojalá 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 Ojalá